La Universidad Politécnica Estatal del Carchi, UPEC, dará inicio a un nuevo periodo académico en el mes de junio, en lo que refiere al Programa de Suficiencia en el Idioma Inglés dentro de su Centro de Idiomas Extranjeros y Lenguas Nativas, CIDE. El Magíster Edison Peñafiel, coordinador del centro, explicó que actualmente el programa tiene la duración de un año. Nosotros tenemos el Programa de Suficiencia en el Idioma Inglés desde hace ya algunos años en beneficio de los estudiantes y de la colectividad. El programa actualmente dura un año. El Reglamento de Régimen Académico nos manifiesta que es un requisito de graduación. El CIDEN con la normativa del Marco Común Europeo de Enseñanza de Lenguas Extranjeras ya tiene una planificación, la cual se rige a un horario que permite el aprendizaje total del idioma, ya que el Reglamento de Régimen Académico les exige a los estudiantes un nivel B1. Por lo tanto, les estamos ofreciendo lo que determina el reglamento, un nivel B1, que se lo cumple en dos semestres. Usted me preguntará, ¿y cuántas horas de dedicación toma? La universidad se trabaja durante 16 semanas, esto significa cuatro meses, dos horas diarias, de lunes a viernes, en horarios de la mañana, de la tarde y de la noche. El estudiante, al final, rinde su prueba de suficiencia y obtiene el certificado de suficiencia nivel B1, con el cual puede graduarse, puede seguir una maestría, puede seguir un posgrado. La universidad, en beneficio institucional, estudiantil y para la colectividad, bajo el Departamento de Coordinación del SIDEN, han presentado al Consejo Académico la implementación de tres idiomas más. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2021-2025 nos ha planteado el siguiente reto, tres idiomas extranjeros. Entonces, aparte de la suficiencia en inglés, presentaremos en este año el programa de suficiencia en italiano. Y luego trabajaremos arduamente para presentar la suficiencia en portugués y en francés. La UPEC se caracteriza por dar un estricto cumplimiento en lo académico y administrativo, por lo cual busca siempre los mejores referentes en plataformas digitales y textos que les dé acceso a un aprendizaje interactivo y total del idioma. Actualmente estamos utilizando los libros digitales de la empresa Express Publishing. Estos libros me parece que son geniales, porque tienen tanta cantidad de material. Los estudiantes pueden desarrollar sus destrezas productivas, saber escribir y saber hablar. Y sus destrezas receptivas, saber escuchar y saber leer. El inglés, joven estudiante, te brinda la oportunidad para tu progreso personal y académico. Bienvenido.